¡Ah! ¡Dale! 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 ¡Mate! No sé por qué, porque yo les voy a contar algo. Para mí es muy importante todo lo que está relacionado con el arte. Si saben algo de mi historia, saben que mi mamá era artista y cuando mi mamá falleció, a mí me tocó ir a desarmar la muestra de arte de mi mamá y no me querían devolver las obras. A mí esto me marcó un antes y un después, no solamente en quién soy, sino en qué herramientas quería adquirir para ayudar a todas las personas que quieren vivir del arte, quieren poder vivir de lo que les gusta en vida sin tener que estudiar otra cosa. Y en todas aquellas personas que quieren tener propiedad del mercado secundario, no solamente de la venta primaria. Cuando me enteré que eran los NFT's, dije, era esto. Si mi mamá hoy estuviera, seguramente podría hacer uso de esta tecnología. Yo no hubiera padecido de lo que padecí en ese momento y seguramente muchos artistas que vivieron y murieron en la pobreza hoy podrían contar otra historia. Eso es lo que a mí me atraviesa en mi ADN y hace que mi relación con los artistas sea tan estrecha, tan cercana y de alguna manera sea parte de mi historia. The Hack Guy Culture Club es eso. Es una colección para amantes del arte, para personas que quieren vincularse con experiencias del arte y que quieren de alguna manera tener acceso a beneficios que los vinculan con historias de arte y de artistas. Es una colección pensada para que desde acá podamos iterar y construir entre todos un universo donde podamos acceder a beneficios y a cosas que nosotros y todos amamos tanto en el mercado digital como en el mercado real. Eso es algo que está bueno que sepan. No es algo que se queda solamente en el mercado digital. Construimos muchos puentes para que todas las experiencias pasen al mercado tangible. Así que te dejo, Mati, para que... Ya dijo que no, ¿eh? Ya está. Pero sí, te doy el que animar. Porque Mati es un gran creador de The Hack Guy Culture Club que vandaliza obras de arte por todo el mundo y que democratiza el acceso al arte. No creemos en el arte de elite. Queremos que todo el mundo pueda comprar una obra de arte y beneficiarse de su belleza. Ah, vos y yo. Es la verdad. Sí, sí, no, verdad. No, y deciles la sorpresa que tenemos. Sí, buena opción. Que todos van a recibir... Todos van a recibir una NFT. Así que les pido que les acerque. ¡Bravo! Todos los que vinieron hoy, están acá, tienen un Hack Guy. Tienen un Hack Guy. Búsquenos a nosotros, a cualquiera del equipo del carnaval. ¡Le va a ser amable el equipo del carnaval! ¡Ven! 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 Yo o... Nico. Nico, ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está mi amigo? No me veo. Ahí está. O Nico. Cualquiera de nosotros seis. Bueno, Guille, que es nuestro sitio, pero no va a estar haciendo esto. Pero cualquiera de nosotros seis. Pueden buscarnos para pedirnos el QR. Y descargar su NFT de carnaval. Y ya pertenecer a esta hermosa comunidad. ¡Wow! Ahora sí, habla mi amor. Gracias. Ya está. Le dije para vos lo mejor Hay un POAP No sé qué quiere que diga También tiene un POAP En las pantallas hay un QR Donde van a poder escanear Y llevarse el POAP de este evento específico Solamente hay 70 Aprovechen porque cuando se acaba Yo no se puede hacer más Gracias Vayan a disfrutar Vayan a tomar